Llegamos hasta la Sociedad Francesa porque la gente del Teatro Independiente va a presentar una nueva obra. Pero bueno, le voy a contar a la gente, el Chulo González, quien va a ser el director, nos va a contar de qué se trata la obra, de quiénes actúan, cuándo fundamentalmente la vamos a hacer para que la gente pueda venir a verla. Chulo, bienvenido, buenas tardes. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por la presencia de ustedes. Para nosotros es muy importante que el canal local nos acompañe en esta nueva propuesta del Teatro Independiente, que vamos a realizar el estreno de esta obra que se llama El Acompañamiento, que es de Carlos Borostiza, el día 9 de septiembre, el sábado que viene, y vamos a ir los sábados y domingos a las 21 horas, acá en la sala pequeña que tiene la Sociedad Francesa. Está lateral, está lateral. El ingreso va a ser igual por la sala grande de la Sociedad Francesa, así que eso no es inconveniente. Sí, hace dos meses y medio, más o menos tres, que estamos trabajando, los actores, Carlos Alfaro y Fabio Pérez, que se habían juntado ellos, es un poquito la historia, ellos charlaron y les gustó la obra mucho, Fabio la conocía bastante, y me propusieron que los dirigiera, tomaron la valentía de decir, bueno, a ver si nos dirigí. Y bueno, acá estamos, después de dos meses y medio, con idas y vueltas, con ensayos que se hacían más largos que otros, bueno, todo lo que tiene una obra de teatro para el armado. Acá estamos listos para, ya ahora, el sábado que viene, poder hacer el estreno. Bueno, estamos contentos, muy contentos, porque realmente creo y creemos acá con Techa, que me hace la asistencia y mi dirección, Carlitos Alfaro y Fabio, que son los actores, creemos que el trabajo está bien hecho, bien realizado. Y bueno, yo lo que quiero ahora solamente es decirle, invitar a la gente, obviamente, a que nos acompañe. Esto es teatro independiente, que es de puro pulmón, a pura fuerza y energía. Y lo que quisiera es, por lo menos, que Carlos y Fabio puedan contar mínimamente de qué se trata esos personajes. Así que le voy a pasar a Carlitos primero el micrófono para que él cuente. Bueno, la obra es... La obra arrancó, se hizo en el 81, con el teatro abierto, en plena dictadura. Y bueno, es una obra relativamente corta, pero muy linda. Trata de la locura y la libertad, y de la libertad fundamentalmente en el contexto de la dictadura. Y bueno, mi personaje es Tuco, y está... Bueno, después van a verlo en la obra, por supuesto. No le vamos a contar todo, pero... Y trata sobre esas vicisitudes. No era fácil hablar de libertad, ¿sabes? Exactamente, no era fácil. Y además, no era fácil hablar de la libertad y lo fundamental es el deseo, el deseo y el sueño del personaje. Y bueno, y ahí tiene a su amigo Sebastián, que lo hace Fabio. Y bueno, yo creo que es una obra muy linda, muy llevadera, muy emotiva, que nos va a enganchar a todos. Y bueno, esperemos que resulte. Ponemos todo para eso. A ver. Bueno, y mi personaje es Sebastián, que viene a rescatar a Tuco, que está medio encerrado por algunas cositas que le han pasado y por algunos sueños que tiene por cumplir, y lo viene a rescatar. Así que también habla de amistad, de la amistad, esta obra que también es importante en esos tiempos. Así que bueno, nada, invitarlos, como decía el Chulo, esto no es nada sin la gente, así que a la gente les proponemos, les decimos que vengan a vernos, que van a pasar un momento agradable y nada, eso. Sábado 9, domingo 10, y los sábados y domingos posteriores de septiembre y el primer fin de semana de octubre. Así que nada, agradecerles al canal, como siempre, por estar. Y también a Fede Serioti, que hace la parte de producción. Y bueno, nada más. Gracias. En el tema de las entradas, ¿se pueden adquirir antes? Sí, sí, sí. En el Instagram hay un teléfono donde promocionamos nosotros la obra y llamando a ese teléfono se pueden adquirir las entradas con anticipación. Y si no, esa noche, obviamente, sábado y domingo, en Boletería, si han quedado algún lugar, se podrá vender. Eso es lo que te iba a decir. La idea hay que tener en cuenta que en lugares chicos no caben más de 30, 25, 30 localidades. Entonces, esperemos que se agoten rápido. Bueno, gracias de nuevo y invitamos al público que pueda ver esta nota que si tiene ganas de venir a ver al teatro, que es vida, el teatro es vida, van a ver a los actores viviendo y sobreviviendo y sufriendo y sintiendo, básicamente, sobre el escenario. Y eso realmente es muy, pero muy interesante. Así que gracias de nuevo.